La bandera española ondea ya en la Antártida, en la base que con el nombre de Juan Carlos I se ha instalado en este continente. La base española está situada frente a la Bahía Sur. Puede albergar un máximo de 8 a 10 personas. Un módulo independiente, equipado con todo tipo de aparatos, sirve de laboratorio. España, incorporada a las estrellas antárticas, imponga o aporte un poco la viveza, la creatividad. Esta inmensa tarta blanca es un auténtico manjar cuya soberanía reivindican muchos países. Afortunadamente, en 1959, se firmó el Tratado Antártico. La adhesión de España se produjo en 1982. Que no se hagan acciones en el Antártico más que las absolutamente necesarias para obtener datos científicos. Un gran proyecto centra ahora las esperanzas de los que están interesados en el programa Antártico español. La construcción de un auténtico laboratorio flotante que se espera entre en servicio en 1992.